Desde Medellín, Colombia, para el planeta entero Él es fumarato Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería toparte y no partirme en cielo Tú prefieres a que quedo, quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvide el de ayer A ti te siguen matando dudas Y yo con el alma desnuda diciéndote vísteme Demarato Ferroso, el pico No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No hay paranito. 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 Con un niño pijo Tiene un forf y está blanco Y un jersey amarillo Por el parque las veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a brindarme de ese marita Voy a llenarle el cuello Con polvos pica pega Música Comarato Ferroso Live Sessions Música Le he quemado su jersey Y se ha comprado cinco o seis Ok Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Voy esta noche No te reijas nunca más de mí Música Lo siento nene Vas a morir Música 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 Verte bailando, niña loca Tu boca Loca Loca Dame besitos en la boca Que solo verte me provoca Verte bailando a mí me aloca Loca 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 Comar de Peroso Live Sessions Loca 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 El amor, recuerdos de ayer De los dos, como huellas el agua se llevó Hoy, quiero saber cuándo será Ese momento en que tú y yo Podamos bailar en la arena Y que todo fluya sobre el mar Y que todo fluya sobre el mar Si ese momento no llegaría Quiero que sepas ya que estaré A ti te espero toda la vida Porque por siempre te amaré Olé para un lindo abu Olé para un lindo abu, querida Olé para un lindo abu Olé para un lindo abu ¡Suscríbete al canal! 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 Hola. ¿Estás sola? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!